Hola a todos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren genial, vamos a comenzar con la clase 10 Este es mi segundo intento de grabación del video, lo grabé completo y me acabo de dar cuenta que había un error con la entrada del micrófono, así es que decidí grabarlo de nuevo, pues quiero que esta cuestión quede lo mejor posible Así es que hoy día vamos a ver punteros, vamos a continuar con lo que vimos en la clase pasada pero ahora vamos a estar trabajando con la memoria dinámica entonces el contenido más que nada es acerca de punteros, memoria dinámica vamos a ver algunos operadores que se suelen utilizar, seguramente en algún momento nos vamos a encontrar con la palabra NULL o con la palabra DELETE y tenemos que indagar por qué significan ese tipo de operadores antes, como siempre, tratamos de resolver las actividades que quedan pendientes de la clase pasada en este caso eran dos preguntas, una que dice crea un arreglo de tipo INT de puntero, cierto? en este caso de tamaño 5 y muestra la dirección en memoria posteriormente que significan los punteros dobles, triples, cuádruples, etc. bien, entonces vamos a comenzar con la primera vamos a crear un puntero, ahí, de tamaño 5 ese es un puntero, ya, el tema es que, a ver, voy a tratar de correr este programa ya, si se fijan acá me tiene un error, me dice p variable local sin referencia es importante que siempre cuando yo cree un puntero, tengo que indicar cuál va a ser su referencia o, en otras palabras, hacia dónde va a apuntar ya, nosotros decíamos que le asignamos una dirección en este caso yo no le estoy asignando ninguna dirección por ende me va a tirar este error es como que obligatoriamente tengo que decirle hacia dónde va a apuntar en este caso yo tengo varias opciones sería una, crear un arreglo de una variable normal, cierto? que no sea puntero y asignarles esas direcciones o en este caso podría crear 5 variables y asignarles las direcciones de esas variables por ejemplo, si yo tengo int y creo una variable que se llame a, b, c, d y e aunque estas no tengan ningún valor por defecto podríamos decir que se asigna un valor ya, un valor que es negativo o sea, si yo muestro en pantalla el valor de a a pesar de que yo no lo he inicializado tiene una dirección en la memoria, en el stack y le da como un valor por defecto, cierto? cuál es ese valor por defecto? lo vamos a ver aquí por ejemplo cuánto vale a? si no lo he inicializado ah, me está tirando el error del puntero se dan cuenta? entonces miren, lo voy a a ver, lo voy a inicializar cómo lo podría inicializar? tendría que designar, como es un arreglo entonces voy a abrir llaves así y voy a asignar la dirección de a de b, de c, de d y de e cierto? con el operador de dirección ahí ahí está, cierto? entonces este puntero en la posición 0 está apuntando a la dirección de a en la posición 1 está apuntando a b y así bueno, lo que les quería mostrar era qué nos muestra a ahora ya no me va a tirar el error porque ya hice la referencia con el puntero se dan cuenta? me está tirando este valor por defecto a pesar de que yo no lo haya inicializado se dan cuenta? entonces como ahora no me está tirando el error lo que voy a hacer es asignarle un valor a esa variable lo podría hacer con un ciclo cierto? que puede ser más rápido ahí vamos a poner int desde 0 a 5 y al puntero cierto? recuerden que cuando creamos un puntero tenemos que desreferenciarlo colocando el asterisco porque si no lo coloco veamos qué pasa si es que no lo coloco voy a decirle que le asigne el valor de i i más 1 supongamos y esto va a ir recorriendo las posiciones del puntero con i así se dan cuenta que no me permite hacerlo a ver qué error nos tira ya nos tira un error me dice que le estoy asignando un valor a una variable de tipo puntero ya entonces como es de tipo puntero tengo que desreferenciarlo colocando un asterisco aquí atrás ya entonces ahí ya no debería tirarme el error entonces voy a colocar un puntito acá para que veamos qué valores adquirió el puntero p miren ahí está aquí lo voy a abrir y ahí está entonces tengo los 5 valores cierto? desde 0 a 4 ya el primero vale 1 y el último vale 5 se dan cuenta? entonces esos fueron los valores que yo le asigné supongamos que lo voy a cambiar un poco y le voy a poner que sean los valores de 10 en 10 entonces esto lo multiplico por 10 es un ejemplo si lo vuelvo a correr aquí estarían los valores entonces me posiciono aquí sobre la p y aquí me aparecen los valores se dan cuenta? ahí 30 hasta 50 bien entonces lo que voy a hacer es asignarle no, voy a mostrar las direcciones para que repasemos un poquito lo de la clase pasada como podría mostrar la dirección? bueno, voy a hacer una copia de este ciclo y acá voy a poner un COUT y voy a mostrar en este caso yo estaría mostrando la dirección a la que apunta acá recuerden que el puntero el puntero en otras palabras almacena direcciones ya como las variables almacenan valores por ejemplo, si yo aquí pongo A es igual a 3 esa variable está almacenando valores en una dirección en memoria el puntero almacena podríamos decir direcciones en alguna dirección de memoria o sea el puntero tiene una dirección igual que una variable normal la variable normal tiene una dirección y guarda valores dependiendo del tipo cierto? el puntero también tiene una dirección la variable como tal la variable p en este caso y está alojando las direcciones entonces como son es un puntero de tipo array que está guardando 5 valores en este caso de direcciones o sea en el stack está ocupando 5 posiciones y está guardando la dirección de las variables en 5 posiciones del stack espero que se entienda esa explicación por ejemplo la idea es que ustedes igual me pregunten hagan todas las preguntas que tengan para que vayamos aclarando esto que esta materia por lo menos creo que es importante y es difícil de entender bien entonces acá vamos a ver las direcciones de las variables a las cuales el puntero en sus distintas posiciones está apuntando cuáles serían estas direcciones estas que están acá se dan cuenta entonces estas son las direcciones de las variables como podemos comprobarlo comprobemoslo con un abu de las variables aquí voy a poner un CAUD miren voy a poner quiero averiguar la dirección de A de A solamente que sería la primera la posición cero cuando esto vale cero simplemente estamos tratando de comprobar lo que yo le estoy diciendo entonces la dirección de A debería ser igual a la primera posición le voy a poner un endline a ver si puedo poner un endline aquí si se puede ya miren aquí este último sería esta dirección de acá y la primera la cero sería la misma fíjense ahí está la dirección de A se dan cuenta ahora voy a mostrar la dirección en este caso la dirección de del stack del puntero yo les dije que está ocupando 5 podríamos decir espacios en el stack entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora para que se den cuenta que son distintos entonces aquí voy a poner esto voy a copiarlo voy a poner otro endline para que me lo separe y voy a escribir acá la dirección así la dirección de cada una de las posiciones veamos veamos qué sucede acá está entonces estas son las direcciones de las variables de estas que están aquí ya y estas de acá son las direcciones del puntero o podríamos decir de los punteros ya porque este puntero como es un arreglo entonces aquí hay un puntero acá hay otro en cada una de las posiciones podríamos decir que son 5 punteros y que están en estas posiciones fíjense una está ahí la otra está acá esa está ahí y así ya entonces estas variables están en el stack creo que con eso ya es más que suficiente como para entenderlo de igual forma si tienen dudas háganla para para que yo pueda ayudarles ya la parte 2 nos dice acerca de los punteros dobles y triples o cuádruples bueno la pregunta es habrá punteros quíntuples o sextuples bueno eso lo vamos a averiguar ahora entonces nos vamos a ir acá voy a guardar el código siempre hay que guardar los códigos bueno ustedes los guardan cierto para las actividades yo los guardo para recordarme entonces qué significa esto bueno nosotros acá ay dónde voy aquí yo acá tengo voy a crear una variable de tipo puntero este puntero se va a llamar puntero p le voy a llamar p1 y le voy a asignar alguna dirección de alguna variable bueno voy a crear una variable que se llame b1 de variable cierto variable 1 y va a valer 5 le voy a dar un valor entonces al puntero esto lo voy a escribir así recuerden que da lo mismo que esto esté así o así yo antes siempre lo escribía así pero por lo que he visto la forma correcta o la forma en que se está haciendo en la actualidad es de esta de esa manera pero en realidad da lo mismo le voy a asignar la dirección así db1 perfecto perfecto hasta ahí ya lo tenemos claro ya conocemos qué significa esto cierto que el puntero uno está apuntando a la dirección de la variable 1 por ende ese puntero tiene la capacidad de modificar cierto con la de referencia yo le podría decir quiero que el puntero la de referencia valga 10 ahora ya qué significa eso que como el puntero está apuntando a la dirección bueno esto se llama p1 a la dirección de la variable 1 entonces es capaz de modificar el valor que está alojando esa variable ya con el solo hecho de asignarle la dirección genial pues tiene todo el control cierto si lo verificamos voy a ponerse out v1 así así v1 ahí si muestro ahora me va a mostrar en vez de que me muestre 5 me va a mostrar el nuevo valor que le dio el puntero se dan cuenta 10 genial ya pero miren ahora lo que voy a hacer voy a dejar eso ahí ahora voy a crear otro puntero y este es el puntero doble miren puntero doble 2 asterisco voy a ponerle ahora p2 y este puntero a quien puede apuntar a la variable v1 no lo puede hacer ya el puntero doble tiene que apuntar a otro puntero pero no cualquier puntero tiene que ser un puntero de un grado menor ya o sea si el puntero es doble puede apuntar a un puntero unitario por decirlo de alguna forma ya o sea a la dirección de p1 ahí está ahora que significa esto que el puntero 2 al apuntar al puntero 1 y el puntero 1 como está apuntando a la variable el puntero 2 puede modificar el valor de esa variable mediante este puntero intermedio entonces veamos si esto es verdad para referenciar la variable p2 cierto doble asterisco y ahora le voy a decir que ese valor sea no sé voy a poner 20 para que notemos la diferencia y ahora nuevamente voy a ver cuál es el valor de la variable p1 aquí para que verifiquemos y ahí está aquí valía 10 después el puntero doble apuntó a la dirección del puntero 1 y le cambió el valor mediante el puntero a la variable entonces ahora de 10 pasó a ser 20 gracias al puntero doble excelente ahora vamos a hacer un puntero triple cuántas veces se podrá hacer esto bueno se los dejo a ustedes ahí para que investiguen o haganlo ustedes cuántas veces quién da más un numerito ya miren ahí estoy a ver una cosa aquí el puntero en este caso el puntero triple podrá apuntar al puntero 1 veamos aquí fíjense un error no se puede usar un valor de tipo int doble puntero para inicializar una entidad de tipo 3 o sea que solamente puedo apuntar a un puntero de grado menor si es un puntero triple puede apuntar a un puntero doble eso me está diciendo ya ahí estamos podré modificar el valor bueno lo de referencia le pongo p3 en este caso y le voy a asignar un valor de 30 el mismo seout lo voy a copiar y lo voy a pegar acá y veamos qué sucede ahí está ahora la variable b1 que está toda inocente ahí los punteros están ahí dele que dele cambiándole los valores la variable no puede hacer nada ¿ya? punteros malas ondas ¿cierto? que van y hacen lo que quieren ni siquiera es su dirección de memoria es como que si yo fuera a su casa y le hiciera todos los cambios ahí ¿cierto? ya eso espero que lo hayan entendido ahora ¿cuántas veces? no sé vean ustedes traten de hacer 4, 5, 6, 7 hasta que se aburran ahí se los dejo para que yo creo que en estas épocas de cuarentena es la oportunidad para hacerlo y ahí está y ahí estaríamos con la actividad ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el contenido de esta presentación bueno, que no es muy larga pero hay cosas que nos va a servir para poder entender bien entonces aquí estamos con la estamos hablando ya de de otro tipo de memoria nosotros vimos memoria estática y memoria dinámica es lo que vamos a ver ahora si bien les comenté un poco la clase pasada pero ahora ya vamos a ver con más detalle que significa esto entonces acá lo que me dice es que para ser un buen programador ¿cierto? es esencial tener el conocimiento de cómo se trabaja en la memoria dinámica en este caso la memoria se divide en dos partes una que es la estática que es la que hemos estado viendo y la dinámica que es podríamos decir otra parte de la memoria RAM aquí estamos viendo la memoria RAM pero sus distintas partes ya hay una parte, una sección que es la memoria estática o el stack y hay una parte de la memoria que es dinámica esa parte de la memoria dinámica es mucho más amplia ya tiene sus características de a diferencia del stack entonces eso vamos a tratar de ver ahora acá dice que la memoria stack dice todas las variables locales toman la memoria del stack ya otra cosa que sucede ahí es que en el stack como vimos en los videos anteriores o el video pasado se ordena tiene un orden ya dependiendo del tipo de variable cierto, vimos que si juntaba una variable int una float creaba una variable tipo double de pronto en el stack no sé 12 bytes después ocupaba 8 después 16 y de alguna forma estaban ligadas una al lado de la otra ya eso es lo que sucede en el stack de alguna forma está más ordenado y si eran punteros cierto el tamaño era de 12 en 12 ya si todos eran punteros y se ordenaban como en el principio de la memoria ya y las variables normales tenían como valores mayores estaban más abajo bueno yo les llamo un principio y más abajo pero en realidad no hay un orden ya pero los punteros tienen valores más pequeños que las variables normales para que se entienda y la otra memoria que es la dinámica es el heap cierto dice acá que es una memoria del programa no utilizada que puede ser usada cuando el programa es ejecutado para asignar dinámicamente la memoria o sea esta memoria de alguna forma está esperando a ser utilizada cuando el programa se abre ahí está disponible esperando a que el programa por sí mismo le pida o dependiendo de lo que hagamos nosotros como usuarios cierto por ejemplo ustedes cuando van a grabar ya abren el programita crean la cantidad de pistas ponen grabar y la memoria está ahí abierta a recibir todos esos datos que están aumentando en tiempo real o a medida que pasa el tiempo entonces por eso se llama memoria dinámica cierto porque dice acá que está siendo ejecutada la el programa para asignar memoria de manera de manera dinámica ya estoy repitiendo lo mismo varias veces pero es para que se entienda ya no se sabe la memoria no sabe cuánto se va a ocupar ya por eso las memorias ram tienen que ser ojalá lo más grande posible para poder abarcar las necesidades en la actualidad antiguamente las memorias ram eran bajísimas entonces sucedía harto el problema de que la memoria ram se ocupaba y ésta empezaba a utilizar memoria pidiendo la ayuda al disco duro y el disco duro a las velocidades de ese tiempo los programas se volvían una eternidad entonces por eso las memorias fueron aumentando para poder solventar esto entonces no se yo antes tenía una memoria de un giga y no era suficiente después de dos gigas cuatro gigas ya tampoco me di cuenta que no era suficiente y después en la laptop la cambié a ocho gigabyte de memoria ram y ya los programas corren mejor en la compu que estoy grabando ahora son treinta y dos gigabyte de memoria y la verdad es que abriendo todos los programas ni siquiera llega a la mitad así es súper no es necesaria más memoria por lo menos hasta el momento pero eso espero que les haya servido eso la memoria dinámica bueno acá más de lo mismo dice muchas veces no somos conscientes de manera anticipada cuánta memoria necesitará un programa para registrar información en una variable en particular ya que esta puede ser determinada en tiempo de ejecución y puede aumentar en el tiempo esto se puede lograr dentro de la memoria heap ya que podemos asignar memoria a una variable en tiempo de ejecución así es que maravilloso yo creo la variable y esta puede ir creciendo a medida que pase el tiempo o lo que el usuario vaya decidiendo o los datos que vaya guardando cierto se podría crear un arreglo y el usuario podría ir guardando datos ahí lo básico podría ser direcciones nombres y en el caso de nuestra área audio cierto se abre un archivo ocupa direcciones memoria y las muestras cierto mediante una tarjeta una interfaz se van alojando y esto va creciendo cierto la memoria ram hasta que de pronto ya se van guardando los datos en el disco duro ya acá hay un ejemplo ya de como yo puedo reservar espacio en la memoria dinámica esto se hace mediante punteros cierto dice acá la memoria asignada puede ser registrada en un puntero el cual puede ser desreferenciado para acceder a la variable ya acá está el ejemplo lo mismo hasta ahí es lo mismo que hemos visto solamente que después del igual o del símbolo de asignación está esto que se llama NewInt que significa NewInt que está solicitando memoria al heap o la memoria dinámica para que le reserve un espacio del tipo de variable en este caso int o sea si yo creo una variable tipo float o tipo double o tipo short da lo mismo el heap decide qué dirección asignarte y cuánto tamaño va a tener ese espacio ok nosotros no tenemos control de eso ya el heap es una persona estoy igual que el mañalich es una persona independiente cierto que designa la memoria sin nosotros tener control de eso ya entonces eso en este caso del heap cierto le asigno una dirección y nosotros acá con la de referenciación que es algo que ya conocemos guarda el valor en este caso el número 5 ya en esa dirección del heap que está más allá cierto yo lo digo como que está por allá pero en realidad está en la misma memoria RAM solamente que el puntero como tal está en el stack ya donde está todo ordenado y cuando le dice NewInt entonces apunta allá al heap y ahí donde yo puedo alojar un valor con la de referenciación bien entonces acá dice hemos asignado memoria de forma dinámica para un entero y le hemos asignado un valor de 5 genial bueno aquí traté de hacer una representación esto es algo totalmente imaginario cierto porque no podemos ver la memoria RAM como tal sino que con una con un esquema imaginario para que se entienda bien entonces acá dice el puntero P está almacenado en el stack como una variable local mantiene como valor la dirección del heap asignada el valor 5 está almacenado en esta dirección en el heap bueno el heap yo lo dibujé así como un poco desordenado a ver qué significan estas casillas que puse aquí podríamos decir que son el espacio que se está utilizando ya en este caso bueno hay variables o sea en el stack que sería esto de acá hay variables no le puse nombre nada para no confundirlos sino que para que se den cuenta que hay casillas que son más grandes y más pequeñas como lo vimos en la clase pasada se acuerdan que creamos variables de distintos tipos y vimos la dirección y el tamaño que tiene cada una de estas casillas habían unas que valían más otras menos otras que valían igual cierto en el caso de los punteros entonces el puntero dependiendo del tipo de variable acá la casilla va a ser más grande o más pequeña si es de tipo float o si es de tipo double o si incluso es un tipo arreglo o arreglo dinámico que yo podría crear que lo vamos a ver ahora un arreglo dinámico donde podría ocupar mucho espacio en la memoria entonces el heap distribuye va viendo cuánto espacio es disponible entonces me lo va me lo va asignando de manera no sé exactamente de qué manera lo hará cuál es la decisión que toma pero ve cuáles son los espacios que están disponibles en la memoria y lo asigna automáticamente ya entonces eso eso por una parte para que lo entendamos después aquí dice para las variables locales en el stack la administración de memoria es llevada a cabo de forma automática ya en el heap es necesario manejar manualmente la memoria asignada dinámicamente y utilizar el operador delete para liberar memoria cuando ya no sea requerida delete por ejemplo y el puntero en este caso si es un puntero o el puntero p aquí yo pongo delete p ya esta declaración libera la memoria apuntada por el puntero entonces ¿qué es lo que pasa? si yo creo un puntero y solicito memoria al heap y después este valor ya no lo estoy utilizando entonces tengo que liberar esa memoria tengo que decirle ya gracias por haberme asignado pero ya no lo estoy utilizando así es que como yo soy un programador justo voy a dejar libre ese espacio de memoria para otras variables que vayan a a necesitarlo más adelante excelente entonces el heap feliz va y me lo borra pero yo tengo como programador tomar esa decisión ok maravilloso después acá yo les puse otro ejemplo miren el mismo continuamos ah, esto quería cambiar esto de acá quería cambiar esto ahí de lado en realidad da lo mismo pero yo lo estoy cambiando porque lo vi que así lo hacía ya acá se crea el puntero le pide dirección o sea le pide memoria al heap le aloja un valor que es el 5 y después muestra un mensaje de ese valor como después ya no lo va a usar entonces pone delete p ya entonces aquí les puse si olvidamos liberar memoria que ha sido asignada con la palabra clave new dará como resultado pérdidas de memoria porque esa memoria se mantendrá reservada hasta que el programa finalice su ejecución ya entonces eso es como por ley cada vez que se cierra un programa la memoria se libera ya mmmm bien bueno vamos a hablar un poquito de los punteros colgantes que son estos punteros dice el operador delete libera la memoria asignada para la variable pero no borra el puntero en sí ya que el puntero está almacenado en el stack los punteros que son alojados apuntando a direcciones de memoria que no existen son llamados punteros colgantes por ejemplo bueno lo mismo solicito memoria después le asigno un valor muestro valor y después libero la memoria esto se llama puntero colgante bien y después supongamos que más adelante necesito utilizar el mismo puntero para no utilizar otra variable en el stack llamo al mismo puntero colgante y de nuevo le solicito al heap memoria la RAM la que esté disponible en ese instante ok entonces miren quiero mostrarles algo que yo estuve aquí indagando que tampoco puedo encontrarle una respuesta lógica pero ese puntero colgante de alguna forma cuando yo le digo delete sigue apuntando alguna parte de la memoria que es mucho más chiquita es mucho más pequeña pero no sé exactamente qué parte será el asunto es que no significa que no está apuntando a ninguna parte sino que tiene una dirección está apuntando a algo veamos pues miren voy a crear un puntero vamos a crear un puntero igual estoy acostumbrado a hacerlo así voy a poner new int ahí solicité memoria entonces ¿qué memoria? bueno el heap lo decidió pero yo lo puedo ver pues miren seout p endline miren aquí yo puedo ver la memoria que me asignó el heap ahí está es esta de aquí ya genial genial me asignó memoria pero ahora ¿qué pasa? si es que yo le digo delete p ¿qué me va a mostrar ahora? es un puntero colgante pero ¿a dónde apunta? cuando es colgante debería salir 0 o algo así pero no fíjense aparece un valor mucho más pequeño que el anterior pero está apuntando a alguna parte ¿ya? ¿se dan cuenta? voy a crear otro puntero para ver y voy a hacer lo mismo esto lo voy a llamar p1 entonces voy a poner aquí control c delete p1 y voy a mostrar y voy a mostrar esto es netamente experimentación ¿ya? bueno así se la llevan los programadores experimentando ver qué pasa para entender ciertas cosas a ver p1 delete p1 está apuntando a la misma parte ¿cierto? acá está delete p1 y los dos están apuntando a la misma parte ¿ya? pero no sé qué parte será esa creo que es súper interesante lo que sucede ahí por lo menos no he encontrado una respuesta he buscado en internet y no he encontrado una respuesta para eso pero ahí está por ahí está la inquietud si alguien ve el video ahí y sabe genial genial si nos puede iluminar ya bueno eso sería la inquietud que quería mostrarles entonces acá dice también suele suceder que los punteros cuando nosotros los creamos ¿se acuerdan al principio? que no estaba referenciado no tenía a dónde apuntar el puntero entonces para evitarnos ese error si es que yo no quiero apuntar a ninguna parte lo hago puntero nulo que no es lo mismo que puntero colgante aquí sí que vale 0 o sea uno ve y aparece un 0 directamente entonces dice el puntero nul es una constante con valor igual a 0 que está definida en varias de las librerías estándar incluyendo iostream es una buena práctica asignar nul al puntero cuando es declarado en caso de que no se tenga una dirección a ser asignada un puntero al cual se le ha asignado nul es llamado puntero nulo entonces miren voy a hacer esto el mismo ejercicio voy a borrar esto y aquí voy a escribir nul así ese es un puntero nulo ahora donde apunta seguro que me decía ahí era como 0 no apunta en ninguna parte entonces veamos si es verdad ahí está se dan cuenta aparece 0 0 0 0 0 0 ese es un puntero nulo ya interesante interesante no entonces ahí no estoy obligado a apuntar a ninguna parte sino que lo dejo como nulo y después más adelante lo apunto a donde yo quiera bien después dice arreglo dinámico la memoria dinámica hip también puede ser asignada por arreglos por ejemplo este puntero nulo parte como un puntero nulo después le digo apuntame allá al hip y reserva 20 espacios de variables de tipo int eso es lo que le está diciendo y si quiero liberar esa memoria entonces pongo delete como es un arreglo coloco el corchete abierto y cerrado y el nombre de la variable listo eso es todo ya entonces ahí estaría reservando espacio en el hip hagámoslo aquí miren voy a poner int el puntero p y está new int pidiendo memoria dame 20 por favor gracias hip ahí el hip le da 20 al puntero que está en el stack ahí todo relajado cierto y le pide 20 en este caso como son enteros entonces le está pidiendo 20 por 4 ya eso lo está pidiendo 80 vale interesante esta cuestión hay que analizarla un poquito más a fondo miren lo que voy a hacer voy a colocar un puntito aquí para que veamos qué pasa aquí a ver hay un error qué error p nueva definición ah es que sí porque yo la embarré porque la embarré porque acá estoy declarando otra variable la idea es que la sea p así ya ahora sí ahora sí veamos miren si me acerco aquí y hago esto no veo nada no me está asignando directamente los valores en la variable en la variable miren voy a hacer un experimentillo es que yo quiero ver miren aquí pasa algo súper interesante con un ciclo for voy a darle valores a este arreglo porque no me está mostrando ah claro me está mostrando creo que me está mostrando la primera posición claro entonces yo quiero ver todas las posiciones del en este caso son 20 20 ahí ahora voy a venir con el puntero y miren lo que pasa aquí si yo pongo p pongo i y esto lo muestro con un cout a ver me quedo aquí cout ay lo puse en mayúscula rayos esta cuestión es sensible a las mayúsculas y las minúsculas así que mucho cuidado y ojo ahí si pongo una variable con un nombre con mayúscula ya aquí me deberá mostrar las direcciones de cada una de las posiciones veamos qué pasó no son 20 ahí están 1,2,3 bueno aquí deberían estar las 20 pero por qué me está mostrando eso a ver voy a hacer otra cosa no me está mostrando me está mostrando un valor a ver miren voy a poner dirección aquí ahí está ahí está eso era ahí está ahí están las direcciones en el hip estas son las direcciones en el hip eso sería eso sería eso sería entonces vamos a hacer otro experimento más que yo no me quedo tranquilo con esta cuestión ya estos son los en el hip son las 20 ya aquí entonces aquí tenemos los valores en el hip esto es el hip voy a convertirlo hexadecimal a decimal ahí entonces de aquí nos vamos a dar cuenta de algo voy a restar este menos ese se dan cuenta que todos valen 4 ya o sea que significa que valga 4 significa que me está reservando 4 bytes porque es de tipo entero si es de tipo double deberán de ser 8 bytes los que me pida en la memoria se dan cuenta y está todo ordenado en el hip cuando es un arreglo ya ojo cuando es un arreglo por qué a ver vamos por qué yo sé que en algún momento acá yo les voy a pedir investigar eso veamos ya eso por una parte ya quedó claro que podemos reservar estos espacios en la memoria y podemos ver sus direcciones bien después dice la asignación de memoria dinámica es útil en muchas situaciones como cuando tu programa depende de la entrada bueno lo mismo que hablamos al principio por ejemplo cuando tu programa necesita leer un archivo de audio y no conoce de antemano el tamaño de este y la memoria necesaria para almacenarlo como cuando estamos utilizando un programa abrimos plugins lo que hacemos es grabar ecualizar mezclar y así el programa mientras más cosas vaya haciendo o más vayamos cargando más memoria ram se va a ir utilizando ya entonces miren ejercicio resuelto acá está algo parecido a lo que estábamos investigando más arriba dice crea tres punteros que guarden valores en el hip dice muestra la dirección de los punteros en el stack después dice crea un puntero que guarde tres valores distintos en el hip realice un esquema ya hagámoslo esto de acá yo lo voy a lo voy a borrar para que empecemos de nuevo me dice crea tres punteros que guarden valores en el hip me dice tres punteros perfecto entonces voy a crear tres punteros que guarden valores en el hip puntero puntero 1 en el hip newint eso es el hip ahí está el primer puntero lo voy a copiar ahora voy con el puntero 2 y el puntero 3 ahí estaríamos entonces con los tres punteros dice ahora muestra la dirección de los punteros en el stack y en el hip ok entonces voy a mostrar la dirección voy a poner se out voy a agarrar los tres punteros con alt shift miren ahí puedo seleccionar alt shift puedo hacer una selección vertical no lo voy a hacer así mejor ya ahí estoy mostrando la dirección en el stack ya aquí si miren esto quería mostrarles obviamente ahora no es tan necesario pero así es que tenemos muchas variables para abajo esta cuestión les aseguro que les va a simplificar una cantidad de tiempo ya ahí dirección de quién? de los punteros donde? en el stack genial muestro ahí están en el stack ya voy a sacar este punto ya voy a dejarlas acá para averiguar aquí en la hoja de cálculo miren las voy a dejar por aquí esto sería stack ya seguimos dirección ahora de qué? de los mismos punteros voy a poner otro end line aquí ahí ahí y ahora en el hip como veo las direcciones en el hip? así no más p1, p2 y p3 así no más ahí estoy viendo la dirección en el hip sin como es un puntero cierto? este aloja direcciones entonces si lo muestro así como tal me muestra la dirección a la que apunta donde? al hip veamos cuáles son esos valores aquí está entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar en nuestra hoja de cálculo para que averiguemos qué es lo que está pasando ahí ya ahí entonces voy a averiguar voy a calcular ese ese y ese y este y este y este otro ahí está veamos cuál es la diferencia entre uno y otro entonces voy a poner igual este menos este me da 12 ya eso fue algo que vimos en la clase pasada y este menos este me da 12 ahora este qué pasará aquí? este va a ser igual a este menos ese me da 192 y negativo ya? y el de abajo este menos este este menos este me da 48 o sea qué está pasando aquí? dense cuenta de una cosa los punteros en el stack todo bien ordenadito los punteros que fueron creados distintos donde cada vez le dijo al hip reserva mi memoria va y reserva después de nuevo le dijo el otro puntero reserva mi memoria a mí hip va y le dice ya acá el tercero reserva mi memoria ya por allá se dan cuenta que como que los desparramó no están ordenados pero cuando el puntero en un arreglo como sucedió acá al principio le dice reserva mi 20 en el hip y se los ordena en el hip todos pero si lo hago por separado va todo desparramado como está acá en esta imagen ya? en esta imagen de acá si yo creo un puntero y le reserva en el hip acá si creo otro puntero por allá si creo otro por acá si hago un arreglo o sea si creo un puntero y le digo al hip reserva mi 40 se los ordena todos en la memoria ya? eso quería que viéramos para que puedan entender cómo funciona el hip con este ejercicio ya? entonces esa sería la primera parte del ejercicio resuelto la segunda parte dice crea un puntero que guarde tres valores distintos en el hip y realiza un esquema un puntero que guarde tres valores distintos uno solo ya? entonces este de los tres ya está listo ¿cierto? guardémoslo siempre guarden sus códigos ya? ahora miren lo que voy a hacer me dice que un solo puntero apunte a tres valores o sea me está diciendo hace un arreglo dinámico que recebe tres espacios en el hip eso es todo bueno ya lo sabemos hacer ¿cierto? pero hagámoslo rápido aquí ahí puntero p que solicite al hip un int ¿qué tiene que solicitar? bueno tres ahora démosle tres valores ¿cómo le damos los valores? ¿será que es con asterisco p y la posición? será así ¿cierto? esto ya les dije al principio es que tenés que desreferenciarlo para poder asignarle un valor entonces tenés que decir ah el profe me dijo que era así entonces le voy a voy a guardar el 5 que me gusta ya pero aquí pasa aquí está marcado dice un operador de asterisco debe ser un puntero ya y esto no es un puntero al parecer al parecer no bueno pero si es un puntero pero es un arreglo ya hay ahí una explosión cerebral así ¿qué está pasando aquí? miren le voy a quitar el asterisco ¿será que se soluciona? sí ya ahí está entonces si hacemos un arreglo dinámico para desreferenciarlo ahora no se necesita el asterisco ya es como ¿qué onda? ¿qué está pasando aquí? pero cuando creamos un puntero en el stack y queremos asignarle un valor ahí sí se desreferencia cuando es dinámico no o sea cuando es un arreglo dinámico no pero cuando es dinámico así normal o sea miren ¿a qué me refiero? para que quede claro ahora y no después ya ahí estamos he guardado el 10 genial pero miren si el puntero es así lo voy a llamar pp new int quiero alojar un valor en esa dirección asterisco p y guardo un valor tampoco jajaja no está definido es pp puta que locura ya ahí sí se dan cuenta esto no es un arreglo perfecto lo hago así si es un arreglo con la posición pero sin el asterisco ya eso hay que grabárselo en la mente porque es así y hay que hacerlo así ya no nos queda de otra en el arreglo cierto dinámico porque estoy en el hip solicitando para almacenar valores tengo que hacerlo así entonces ahí están las tres posiciones y aquí voy a guardar el 5-10 ese mismo 15 excelente eso sería entonces ¿qué más me pide? y realizo un esquema ah ya un esquema así como para poder entender entonces vamos a ir a OneNote OneNote 2016 y aquí les voy a hacer un esquema veamos miren rápidamente para que lo entiendan esto es aquí rapidito esto es el stack hay algo que está ordenadito ahí bien bonito como un estante un casillero y esto de acá es el hip hay algo que no sabemos que es muy grande y de pronto aquí yo digo voy a crear un puntero ¿de qué tipo? bueno tipo int se llama P perfecto y este va a apuntar le va a decir al stack necesito memoria que me guarde 3 por favor dime 3 dice perfecto amigo aquí tienes 1 2 y 3 ¿qué quieres guardar ahí? bueno quiero guardar el 5 el 10 y el 15 ya bueno como es de tipo int entonces me va a reservar 4 4 y 4 bytes en total me reserva 12 bytes en la memoria para guardar esos 3 valores genial ¿si o no? maravilloso los 3 ordenados en el anterior si yo creo otro puntero int que se llama p1 y int p2 y int p3 entonces estos 3 punteros de acá este le va a decir con new int ¿cierto? new int quiero memoria hip por favor ya listo esta es su porción de memoria el de acá quiero memoria este sería p1 quiero memoria ya listo por acá su dirección en memoria este de acá también quiero memoria en el hip perfecto aquí está su dirección ya eso es lo que pasa espero que entonces con ese esquema que hice rápidamente les haya quedado relativamente claro ya bueno no relativamente que les haya quedado clarísimo más que claro con estos dibujos ya eso y ahora finalizamos les dejo entonces un ejercicio propuesto con lo que ya hemos visto yo creo que esto se responde solo pero de igual forma intenten hacerlo dice ¿cuál es la diferencia entre esto y esto otro? los dos son arreglos pero ¿cuál es la diferencia? indaguen ahí investiguen hagan el código e intenten hacerlo después dice crea un arreglo dinámico de 20 valores y analiza su memoria en el hip eso entonces eso pues se los dejo ahí la siguiente clase bueno vamos a avanzar otro tema que igual está relacionado con esto ¿ya? y la idea es que aclaremos las dudas ojalá reunamos ¿cierto? en algún momento para que vayamos aclarando estas dudas que han surgido y eso ahí les dejo pendiente de que intenten hacer las actividades que es súper importante importante más que nada para ustedes si ustedes son los que están aprendiendo esta cuestión yo simplemente soy el moderador que los trata de igual de enseñar esta materia que no es sencilla ya no es fácil enseñar esta materia en particular ya que es un tanto cansador ¿cierto? a algunos no nos gustan los números tantas letras y cuestiones pero acuérdense de que esta cuestión les va a servir pero mucho les va a servir muchísimo ¿ya? yo he escuchado mucho de que no, si yo voy a estar me voy a dedicar a trabajar en esto y no voy a utilizar esta cuestión pero les aseguro que les va a servir ya no se van a arrepentir de entender este tipo de cuestiones porque en algún momento lo van a necesitar ya nos van a ver obligados a necesitarlo entonces eso que estén muy bien cuídense harto y nos vemos pronto muy muy pronto eso chao